Los 23 niños que viven en la casa hogar, nuestros pequeños hermanos Cristo Rey, recibieron un gran regalo de la comunidad que todos los días hace uso de los estacionómetros. En atención a una emergencia, con una inversión de 9.300 dólares, el patronato de parquímetros entregó un automóvil tipo van a la institución. Estamos ahorita parados en la entrega de donativos porque no están entrando los recursos, ustedes saben, por la sierra de las calles de la pavimentación de la calle de Bergón, pero ya comenzaron a abrir y aparte ya comenzaron a entrar recursos. Aparte teníamos un guardadito, entonces nos avisaron que aquí sí les surgía un carro, el único carro que tenían para entregar niños se les quemó, entonces nos dio mucha nostalgia y nos movimos y aquí estamos en menos de una semana entregando una VEN, es 2008, es un carro americano, ya importado porque dicen que aquí están los papeles, hecho mexicano, aquí para la casa hogar de los niños de pequeños hermanos aquí en Cristo Rey. Las hermanas que velan por los niños de esta casa hogar agradecieron en nombre de los pequeños el apoyo, porque principalmente será utilizado para traslado de los niños a las escuelas a las que acuden. Muy felices, todas nosotras estamos muy contentes porque es un regalo muy grande, debemos reconocer esta belleza, estamos felices por eso y siento emocionada, de veras. Va a ser de gran uso, como dije apenas llegué. No momento 23 niños están siendo beneficiados con este regalo, con este carro. ¿Cuál va a ser el resultado de los niños de la casa hogar? Sería para ir escolar y también en general para ir comprar algunas cosas porque no tenemos otro, tenemos lo que tenemos también está ahora, en un momento, en la oficina se reparando por algunos efectos que tiene, entonces ahora este llegó exactamente a la hora cierta en que necesitamos también para hacer un shopping, alguna cosa que necesita, pero el uso principal va a ser con los niños en la escuela. Por supuesto, al ser una casa hogar siempre hay necesidades y aunque se cuenta con el respaldo del patronato, siempre el apoyo de la comunidad será necesario, porque se tienen que solventar todas las necesidades de 23 niños que son de los nogalenses. Las necesidades son muchas, de veras, las necesidades son muchas. Estamos pasando por un momento un poco más difícil ahora, economicamente, con impuestos, con todo, pero hay un grupo que ahora empezaron a trabajar para estas necesidades. Esperamos que con ayuda de todas las personas, no solo el patronato, pero otros que puedan también ayudar a casa hogar. Con imágenes de Fidel Soto, para el Canal de las Noticias, Clavia Gómez. Fidel Soto, para el Canal de las Noticias, Clavia Gómez.